Ahora el 17 se vence la domiciliaria y yo en realidad estoy pidiendo que él espere la fecha de juicio en prisión. La fecha de juicio, pues ni siquiera tenemos fecha de juicio. Todavía no hay fecha de juicio. ¿Cuándo se dieron los hechos? Yo hice la denuncia en octubre del año pasado. ¿Esta persona tenía antecedentes? Sí, yo hice en el 2014, yo hice una denuncia por violencia de género. Sí, mi hijo tenía, el mastiguito tenía un año, él estuvo preso un día y al otro día él salió y volvió a mi domicilio teniendo una perimetral. Ah, tenía una perimetral en ese momento y ¿qué hizo la justicia? Nada. A mí no quedó nada. Yo le hice la denuncia, él es un ex policía, fue tremendo, tremendo, una brutalidad inmensa y cuando yo iba a hacer la denuncia el compañero me dice pero fíjate si lo vas a hacer porque él va a perder el trabajo, justo en ese momento estaba al impasivo y se no va a poder volver a entrar a la policía, fíjate por tus hijos. Yo no, yo la denuncia lo voy a hacer igual. ¿Está avanzada la causa? A mí no te notifican de nada porque yo voy y me dicen, no, estamos bien con los tiempos, es así, es más, dice, está la posibilidad de que él pueda por buena conducta esperar la fecha de juicio en libertad. Eso es lo que a mí me da como miedo. No sé si tanto de que, a ver, ¿cómo puede llegar a venir a mi casa? ¿Cómo no? No, el tema es que la justicia no se da cuenta de lo peligroso que es. Y las anteriores víctimas que vos estás mencionando hicieron también la denuncia, ¿sabés? Sí, tienen denuncia. O sea que tiene más de una denuncia, no solamente más de una denuncia tuya, sino más de una denuncia de otras mujeres. Sí, 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 sí. ¿Él está con preventiva pero domiciliaria? Sí, con domiciliaria. Lo único que él está teniendo son privilegios. Él tiene privilegios de redes sociales, él tiene privilegios de estar con teléfono, él tiene que estar cómodo en su casa. Yo no sé si él sale o no. ¿Cuál es el pedido explícito que vos le haces a la justicia? Yo lo que le estoy exigiendo es que este tipo espere la fecha de juicio preso. Solo quiero que esté preso y que por favor me den una fecha de juicio antes de que se cumpla un año de esto, de haber hecho la denuncia.